¡Llevo a tiempo! Es el reloj dice ¡Viva Llevo! Todo el viejo la tiene riqueza con sus mananciales sin comparación La riqueza de sus mananciales las sepastizales a su alrededor Para el ganado que dicha tan grande pues aquí no hay hambre gracias al creador ¡Llevo a tiempo! 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 ¡Llevo a tiempo!